Las más recientes declaraciones del director de inmigración de Colombia dispararon alarmas en el municipio antioqueño de Turbo, donde centenares de cubanos han permanecido varados poco más de tres meses. El funcionario reiteró la posición de Bogotá de proceder a la deportación de los migrantes. Ricardo Quintana ya está con nosotros en el estudio con más detalles de este álgido tema. Bueno, les cuento que no es nada nuevo, sino simplemente la reiteración de una postura que desde el comienzo de este problema, ni siquiera el gobierno colombiano estuvo dispuesto a considerar la gestión para un puente aéreo. Sin embargo, el gobierno de Turbo no ha sido informado de los posibles planes para una deportación masiva. Como un balde de agua fría cayó la noticia en el viejo almacén. Nosotros consideramos que no se nos deben violar los derechos a los ciudadanos cubanos que tenemos derecho de ingresar a tierras norteamericanas y allí realizar nuestros sueños. Somos conscientes que hay una situación humanitaria muy compleja, pero es importante que se tenga plena claridad que nuestra actuación como autoridad migratoria es la deportación. Migración Colombia solamente habla de deportación, de deportación y deportación y nos incita a que cojamos la selva. Los cubanos solicitan al gobierno colombiano que gestione el traslado aéreo a México para llegar a Estados Unidos. No hay ninguna posibilidad de que haya vuelos hacia México. La dirección de inmigración no ha tenido acceso al almacén, pues es propiedad privada. Ya esto es una crisis humanitaria y lo que estamos pidiendo es realizar nuestros sueños para poder seguir adelante y llegar sanos y salvos de una buena vía a los Estados Unidos. Todos los cubanos que estamos emigrando es porque no estamos de acuerdo con un sistema económico, que cuando tú no estás de acuerdo con un sistema económico, con un país, con un gobierno, ya se vuelve esto político. El defensor del pueblo, William González, discrepa de la postura de inmigración. Sin embargo, rehusó hablar con Televisión Martí y remitió a este reportero a la declaración que concedió al diario digital 14 y medio. La Defensoría del Pueblo siempre ha pedido a las autoridades que se evite una deportación masiva a Cuba o a Ecuador, comentó González. Además, dejó claro que migración no tiene la última palabra sobre el caso, pues se trata de un trabajo conjunto entre varias instituciones del gobierno colombiano. En un informe entregado a la Alcaldía de Turbo, la Defensoría alega que los cubanos permanecen hacinados en el almacén, donde solo disponen de cuatro unidades sanitarias para unas 600 personas, entre ellos mujeres y niños. No hay duchas para el aseo personal ni condiciones para el lavado de las ropas. Asimismo, alerta sobre la insuficiente alimentación y la falta de higiene en la elaboración de las comidas, la carencia de agua potable y la existencia de mosquitos, moscas, ratas y cucarachas en el almacén, donde duermen en colchones en el piso. Además, alerta acerca de la insuficiente información de que disponen los cubanos sobre sus derechos y deberes como migrantes. Mientras tanto, hasta este minuto, la Alcaldía no ha recibido notificación de deportación inminente. Dentro de este proceso, nosotros como municipios de Tirca no nos han notificado de que ellos vayan a hacer este proceso. El funcionario, sin embargo, mencionó la deportación voluntaria, es decir, que continúen la travesía por la selva como han hecho haitianos y africanos. Me informan desde Turbo que por lo menos 60 cubanos salieron rumbo a la selva camino a Centroamérica, luego de los comentarios del director de Inmigración. En Bogotá, entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos reiteró que la Cancillería ayudará al gobierno de Turbo a solventar el caso de los migrantes cubanos.